Bueno, ahora veamos otra de las modificaciones hechas por Rosenfighting MacArthur al modelo de depredador presa de Lotka Volterra. En este caso, en particular, lo que se hace es que se le agrega una respuesta funcional tipo 2 al depredador. En específico es esta expresión que está aquí, donde esto es la densidad de la presa, esta es la tasa máxima de captura de presas y esta D es un parámetro de forma. Una respuesta funcional tipo 2 es una respuesta que se satura, veamos eso. Démosle valores a los parámetros. De esta función. Entonces vamos a asignarle A, que es la tasa máxima de captura de presas, vamos a darle un valor de 0,5. Al parámetro de forma D le vamos a dar un valor de 25. Estas son las densidades de presas en las cuales vamos a evaluar el modelo. Y entonces aquí creamos un objeto que lo que contiene es la expresión de la respuesta funcional tipo 2. Esta expresión que está aquí es una respuesta funcional tipo 2, es una respuesta que se satura. Hay diferentes funciones que cumplen, que tienen esta forma. Esta en particular que estoy utilizando aquí es una muy sencilla, una de las más sencillas que se pueden utilizar. Por eso he escogido esta, a pesar de que puede ser diferente, a pesar de que es diferente en términos algebraicos de la expresión que propuso Hollings originalmente. Sin embargo, este cumple el requisito de que es una función que se satura, ¿no? Entonces ya ustedes van a ver la forma que tiene esta función. Creemos este objeto y ahora grafiquemoslo para que ustedes vean de qué es lo que se trata. Bueno, lo que se trata es de que cuál es la respuesta que tienen los depredadores a medida que aumenta la cantidad de presas. Y cuál es la respuesta en sentido del consumo que tienen de estas presas. Y lo que vemos es que la tasa aumenta, pero luego se va saturando, se va saturando hasta que finalmente se satura. Hasta que finalmente, sin importar la cantidad de presas que existan, ya alcanzan una tasa máxima de depredación. En este caso, esa tasa máxima es 0,5, que es a donde tiende esta curva. Bueno, ella va a llegar a ese punto y ahí se va a quedar estable, ¿no? Ok, bueno, entonces ya una vez que sabemos lo que es una respuesta funcional tipo 2, bueno, veamos cómo se implementa esto en el modelo de Rosenbyte y McCarthy. Entonces, bueno, vamos a crear una función para este modelo que se va a llamar de esta manera. Estos son los argumentos que tiene la función, es decir, el tiempo, unas condiciones iniciales y unos parámetros. Lo primero que hacemos es asignarle valores a las condiciones iniciales y que son estas condiciones iniciales, la cantidad de presas y la cantidad de depredadores. Luego, se leen los parámetros aquí, se leen los parámetros aquí, los valores de los parámetros, y esto que está aquí es propiamente el modelo. Entonces, vean ustedes qué es lo que nos dice. Nos dice, es decir, es un sistema de ecuaciones ordinarias, diferenciales ordinarias, donde entonces esto es cómo cambia la densidad de presas con el tiempo, y esto es cómo cambia la densidad de depredadores con el tiempo. Entonces, aquí lo que vemos es que esta es la ecuación de las presas. Entonces, vemos que en ausencia de depredadores, las presas crecen de forma exponencial, y cuando hay depredadores se pierde esta cantidad de presas. Y esto, ¿qué es? Es el producto de la cantidad de depredadores por la respuesta funcional tipo 2. Ahora, esta cantidad que se pierde aquí, ¿verdad? Esa cantidad que se pierde aquí se incorpora en la expresión de los depredadores, pero en este caso también multiplicado por esta E. Y esta E es un parámetro que nos da todo esto que está aquí, ¿verdad? Es lo que se conoce como la respuesta numérica. Y la respuesta numérica no es más que multiplicar la respuesta funcional por este parámetro E, y este parámetro E no es otra cosa que la conversión de esas presas que se capturan en progenie de los depredadores. Y en ausencia de presas, los depredadores decrecen de forma exponencial. Entonces, creemos este objeto. Ahora, vamos a cargar la librería que vamos a utilizar para manipular este sistema de ecuaciones diferenciales. Vamos a darle valores a los parámetros, y vamos a guardarlos todos en un vector que vamos a llamar parámetro. Este es el tiempo durante el cual vamos a explorar, analizar, evaluar. Esta es la función que acabamos de crear. Y ahora la vamos a evaluar en diferentes condiciones iniciales. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a dividir el área de graficación en cuatro espacios con este comando. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar el modelo, ¿verdad? Bajo las condiciones iniciales que son 85 presas y 40 depredadores. Y vamos a graficarlo y ponerle una leyenda. Ahora lo vamos a hacer para un caso con 500 presas y 15 depredadores. Vamos a graficarlo y vamos a darle una leyenda. Ahora vamos a hacerlo para un caso con unas condiciones iniciales de 300 presas y 45 depredadores. Este lo graficamos y le ponemos su leyenda. Y el último caso que vamos a evaluar son 350 presas y 30 depredadores. Y le ponemos su leyenda. Vamos a poner esto más grande para que veamos qué es lo que ocurre aquí. Y nosotros lo que observamos es que en todos los casos, sin importar los valores de las condiciones iniciales, nosotros lo que vemos es que el sistema no persiste. Vemos que se extinguen las presas y luego se extinguen los depredadores, ¿sí? Este es el resultado general que conseguimos en los casos que hemos estudiado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un diagrama de fases de estos resultados. Entonces ahora vamos a regresar para que solamente haya una sola área de graficación. Entonces vamos a graficar, vamos a hacer un diagrama de fases de la densidad de las presas con la densidad de los depredadores, ¿verdad? Para las primeras condiciones iniciales, ¿verdad? Y esto partió de estos valores, ¿sí? Entonces que son este 40 depredadores y 85 presas. Es decir, de este punto y se llega a que en el sistema se extinguen tanto presas como depredadores, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo que vimos. Veamos el segundo caso, ¿verdad? Partiendo de 500 presas y 15 depredadores. Vemos que también se extingue. Veamos el tercer caso, ¿verdad? Que también se extingue. Y veamos el cuarto y último caso, donde vemos que el sistema también se extingue. Entonces lo que vemos es que esta modificación que consiste en emplear una respuesta funcional tipo 2 en los depredadores, en realidad lo que nos lleva en los casos que evaluamos es a que el sistema no sea persistente. Es decir, que se extinga tanto la población de presas y luego la población de depredadores, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos conduce a pensar es que hace falta más. Hemos probado ya una primera modificación que consistió en incorporar una competencia intraspecífica en las presas. Entonces, esto nos lleva a un punto de equilibrio estable dentro del sistema. Ahora, esta nueva modificación que consiste en incorporar la respuesta funcional tipo 2 en los depredadores, nos lleva a que el sistema se extingue. Y sabemos que en realidad lo que nos gustaría es encontrar un sistema en donde se produzcan oscilaciones en las series de tiempo de las presas y los depredadores, porque eso es lo que típicamente observamos en la naturaleza. Pero bueno, con esto terminamos este video.